Trayectoria musical de Guayna Próximamente tendremos a uno de nuestros puertorriqueños favoritos en tierras regias, pues Guayna estará presentándose en Show Center para deleitarnos con su música, la cual nos pondrá a bailar y cantar a todo pulmón. Quédate en este video para saber cómo participar por accesos. Giancarlo Santiago Pérez, mejor conocido como Guayna, es un cantante de reggaetón y género urbano originario de Puerto Rico que ha logrado su éxito gracias a su talento musical, convirtiéndose en uno de los exponentes más populares en la industria actualmente. En una entrevista, el puertorriqueño ha comentado que su nombre artístico proviene del término guayna bicho, un término que es muy común en el vocabulario de Puerto Rico, refiriéndose a la gente que tiene una buena reputación, son presumidos, superficiales y de clase alta. Su reconocimiento mundial surgió por su exitoso tema Rebota y gracias a dicha canción se volvió viral el Rebota Challenge, donde miles de internautas compartían sus videos realizando el reto. Fue así como Guayna logró obtener su primera canción en la lista Billboard Hot Latin Songs en 2019. Su interés por el mundo de la música comenzó cuando tenía 10 años debido a que entretenía a sus amigos escribiendo canciones y actuándolas, ya que al principio solo improvisaba letras espontáneas relacionadas al género del reggaetón. En algunas ocasiones ha comentado que desde muy joven escuchaba artistas como Residente y Daddy Yankee, que lo inspiraron para impulsar su trayectoria mediante el rap y freestyle que hacía de hobby con sus amigos. Participa para ganar entradas a su concierto. Lo único que tienes que hacer es mencionarnos en los comentarios cuál es el significado de Guayna y por qué te gustaría ir. Su éxito se debe también a otros sencillos que han logrado obtener millones de reproducciones como Chicharrón. Cabe mencionar que antes de ser artista musical, estuvo trabajando como vendedor de teléfonos y estuvo a punto de estudiar para ingeniero petroquímico. Sin embargo, no sabía lo que la vida le tenía preparado, pues actualmente es uno de los influyentes musicales más reconocidos. Actualmente se encuentra comprometido con la joven influencer venezolana Lele Pons. Ambos se encuentran bastante felices, pues en una entrevista el intérprete ha comentado que le gusta su vida, pero hay algo a lo que no ha logrado acostumbrarse y es el poco tiempo que pasa con su familia, pues se encuentra constantemente trabajando, por lo que es difícil pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Su éxito se ha ido construyendo a través de los años y no solo por su talento musical, sino por su gran personalidad y carisma que transmite a través de sus redes sociales. Debido a su éxito, ha logrado cantar para distintos eventos y festivales importantes de talla internacional, siendo tu Morroland de este año uno de los más importantes para el artista por pedirle matrimonio a su ahora prometida Lele Pons. No te pierdas su concierto en Monterrey este próximo 27 de octubre en Show Center Complex. Contesta la trivia de este video y participa por un acceso doble. En todas partes, ponte exa. Contesta la trivia de este video y participa por un acceso doble.